Quiero que tú le digas lo que siento en mi corazón Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Dile que la luz del día, dile que el amanecer Dile que cada momento me recuerda a su querer Me recuerda a su querer Quiero que tú le digas lo que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento en mi corazón Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Y que el contemplar la noche con mi alma enamorada La negrura de los cielos me recuerda a su mirada Me recuerda a su mirada Tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento en mi corazón Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Dile que en la madrugada Recuerdo sus frases medias Mientras mueren mis suspiros con la luz de las estrellas Con la luz de las estrellas Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento en mi corazón Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Dile que mientras yo duermo Él está en todos mis sueños No preguntes qué me pasa Si es que triste me despierto Es que al despertar lo pierdo Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento en mi corazón Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento en mi corazón Oye, guitarra mía